Sin ti los minutos me parecen años, como te extraño, quiero verte Aquí viene lo pa' qué No puedo vivir, tú me haces falta, tú me haces falta mi amor Tú me haces falta Aquí viene lo pa' qué No puedo vivir, tú me haces falta Tú me haces falta mi amor, tú me haces falta Sin ti los minutos me parecen años, como te extraño, quiero verte Siento tu perfume aquí en mi cama, como se extraña, quiero verte No puedo vivir, tú me haces falta Tú me haces falta mi amor, tú me haces falta Aquí viene lo pa' qué No puedo vivir, tú me haces falta Tú me haces falta mi amor, tú me haces falta Yo falta, tú me haces falta Tú sabes mi reina que quiero como ninguna, contigo yo veré a la luna Con viajes de esta cerca, llevaré por las estrellas, mi seis, por las estrellas, mi seis Yo verte, voy a verte, pero niña quiero verte Viento todo el día, como le hago pa' tenerte Tú me haces falta ti, si no puedo estar Aquí viene lo pa' qué Así pasa el tiempo y de ti no hice nada Ni una llamada Que me acerqué Ay, solo una sonrisa tuya bastaría Para curar Esta herida Y te fallé Porque en otros labios yo besé Fue un imbécil, yo me equivoqué Amor, vuelve Y caí No pensaba que era tan feliz Como un tonto todo lo perdí Amor, vuelve No puedo vivir Tú me haces falta Tú me haces falta, mi amor Tú me haces falta No puedo vivir Tú me haces falta Tú me haces falta, mi amor Tú me haces falta Aquí viene lo pa' qué No puedo vivir No puedo vivir, tú me haces falta No puedo vivir, no puedo vivir Tú me haces falta mi amor, tú me haces falta